A unos chiquititos, a unos jovencitos que veo ahí sentados en el escenario, pero Toni Camo vuelve. No, Toni Camo vuelve. Voy a dejar aquello un momentito preparado porque yo quería hipnotizar a quien más aquí. Ah, sí? Sí, sí. Si me deja. Bueno, entonces, a ver, ¿qué sientes tú? ¿Quién se dejaría hipnotizar? ¿Quién se dejaría hipnotizar? Ay, no, a mí no se quiere. No, que no, que no, que no, que no, que no. Pero, ¿por qué? ¿Te va a pasar algo malo? No te va a pasar nada. Además, tiene un tirón en las espaldas, ¿por qué no la...? Sí, ¿por qué? ¿Se puede saber qué es el tirón? Sí, de entrenamiento. De entrenar, de entrenar, de entrenar. ¿En qué entrenar? No me digas. Ah, con el grito y todo, ¿verdad? Sí, una de las partes de taekwondo es el grito, sí, de competir, en la competición, y en el entreno gritamos mucho. Ah, gritáis mucho. Sí. No me cruces las piernas. Mira aquí fijamente. No apartes la mirada. Poco a poco vas a tener sueño. Mucho sueño, mucho sueño. Dormirás profundamente. Uno, dormirás muy profundamente. Dos, no te va a pasar nada. Dormirás profundamente. Mucho sueño. Uno, dos, tres, profundamente. Relájate. Abadme del sueño. Ahora, cuando yo cuento... Una deportiva tan fuerte, medalla de oro, Barcelona. Buenas noches. ¿Qué tal estás? No, no, déjala. No, le estoy saludando simplemente. ¿Estás bien? ¿Estás contenta? Mira aquí fijamente. No, no, no. Ella no mira y... Bueno, es que me da miedo, a mí me da miedo eso. ¿Te da miedo? Me da miedo, déjala. Bien. Mira si me quedo dormida para siempre, que de qué como. Qué alegría, que no me va a pasar nada. Ahora, cuando yo cuente tres, vas a despertar. Estarás tranquila, contenta. Pero, Coral, en el momento en que despiertes, todo va a seguir igual. Cada vez atenta, cada vez que Rafaela diga las palabras, si fuera, automáticamente, tú pegarás el grito que haces haciendo tu deporte. Cada vez que digas Rafaela, si fuera, tú haces el grito y mueve las manos como si estuvieses haciendo el ejercicio. Contra tres y despertarás. Uno. Cada vez que Rafaela, solamente Rafaela diga la palabra, si fuera, automáticamente pegas el grito y haces las gesticulaciones de tu ejercicio. Contra tres y así despertarás. Uno. Y recuerda, cada vez que echas que los dedos más fuerte será el grito. Uno. Dos. Despertarás tranquila y contenta, sin ningún tipo de molestia. Uno, dos, tres. Ya. ¿Cómo te encuentras, Coral? Al final me has dormido, claro. No, no. Sí, sí. No, un poquito estabas tumbada, ¿eh? No tenemos que mentirle. Sí, pero nada, no pasó nada. No, no, estabas tumbada. ¿Podemos seguir con el si fuera? Oye, la espalda muy bien. ¿Estás muy bien? ¿Ya ves? Ya, por lo menos, bueno. Ahora vas a apagar un poco la cuenta, pero no pasa nada. Seguimos con nuestro si fuera. Estamos listos. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, el personaje es un hombre. A ver, Antonio, tú primer si fuera. Tú primer si fuera. ¡Ya! ¡Ah, no! Tú primer. A ver. Si fuese un... ¡Ya! ¡Ah! He dicho si fuese, no si fuera. Contigo, si fuese. Es que te quiero repetir. Si fuese una película, venga. Una película... una españolada, vamos. Una españolada. Muy bien. Paco. No. No. Pero no me puedes dormir a todo el mundo lo mismo. No, no, no. Bueno. No. No. Toma el pelo con una elegancia en... Anglosacona. 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 Muy bien, qué difícil. Puede que vaya a salir. Bueno, no me lo pides de eso. ¡Ya! Si fuese una... Un árbol. Un árbol. Lo digo yo porque si no... Un alama. Muy estilizado. ¿Quieres decir tú si fuera? Sin que... ¡Ya! Torre Bruno. Si fuera un barco. ¡Uy, un barco! Un barco... Un barquito. Un barquito. Este señor... Mucho más fuerte. Es que nada bastante bien él. Ay, no lo conozco yo. Nada bastante bien. Entonces, un barquito. Sofía, tú si... Si fuera. Se quedó sin voz mañana. Bueno, si fuera un sabor... Un sabor... A fresa. A fresa. Muy bien. Ahora tú... Tú... ¿Qué pasa? Esa palabra porque me ha hecho algo. Y cada vez que dices una cosa a mí me da por gritar. ¿Qué? Cada vez que dices si fuera. No, pasa nada. No lo digo. No. Pero dilo tú porque si no tengo que preguntártelo. No preguntes, yo lo digo. Sí. Tú dices... Si fuera un deportista, ¿qué deportearía? Es que lo es un... Es que lo es un barquito. No es un deporte, pero... Pero bueno. Muy peligroso, seguro. Muy peligroso. Donde uno se juega... La vida. La vida. Simplemente la vida. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver quién está al teléfono. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? María Dolores. María... ¿De dónde nos llamas? Desde Tarragona. Desde Tarragona. Puedes pedir tú si fuera Rosa, vía Castín. Si fuera una época del año. Uy, la primavera. La primavera. ¿Quién es? No tengo ni idea. Bueno... Chicos o chicas. Bueno, puedes decir un nombre. Una persona que se juega la vida por la profesión que hace. Pocos se juegan la vida hoy, ¿no? No, sí. Bueno, en los deportes algunos. ¿No tienes ni idea? No, no, ni idea. Bueno, únete a un equipo. A ver, Antonio dice que no sabes gesticular mucho, pero que adivinas siempre. ¿Tienes a tu disposición el equipo masculino? ¿Lo sabes, Antonio? ¿Tienes una idea? ¿Ves? ¿O el equipo femenino con este grito del taekwondo que nos regala siempre coral? Pues al masculino. ¿Al masculino? Muy bien. Entonces, ¿quién es este señor? Hombre, hemos pensado que es Ortega Cano. ¡Ortega Cano! Muy bien. Tenías crocón. Hasta luego. Enhorabuena, ¿eh? Gracias, Rafaela. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, Toni, ¿están listos tus chicos? Ya no vais a jugar más al... No hemos terminado nuestro si fuera, de momento. ¡Yo! ¡Oh, no! ¡Qué asusto! Bueno, pues me marcho. No, libérala, ¿eh? Porque si no se va... Me voy. ¡Libérala, por favor! ¿Pero de qué la voy a liberar? De esto. ¡Guau! Pero, ¿por qué? Fíjate que le salga un novio en la mesa. ¿Por qué? Si sale de aquí, uno dice si fuera... ¡Yo! ¡Yo! ¡Eco, baby! ¡Eco, el dicho! No puede vivir así. No puede vivir así. Ya tiene el tirón. Las cuerdas vocales. Por favor. Quítame eso. Quítaselo. Se lo quito ya. Sí, por favor. Vale. ¿Te lo quito? Sí. Sí. Por favor. Vale. Venga. Bien. Otro romante. Bueno. Madre mía. Qué pesa. Son fáciles. Cuando yo cuente tres, despertarte tranquilo y reposado, relajado. Contaré tres y despertarás tranquila, contenta. Uno, dos. Ahora, cuando yo cuente tres, despertarás tranquila y contenta. Y cada vez que Rafael le diga la palabra Tony Camo, tú pegarás salto y grito de alegría. Uno, dos. Cada vez que digas Tony Camo, así para que cuando me presentes... Ay, cierto, cierto. Muy, muy bueno. Vale, tres, despertarás y cada vez que diga Tony Camo, pegarás saltos y grito de alegría. Despierta. Uno, dos, tres. Pegando grandes saltos, me diga Tony Camo. Ahora. Bueno, Rafaela, ¿me marcho? Sí. Ahora tengo que presentarte. Gracias, Rafaela. Te puedo llamar Monty, te puedo llamar... No, 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 lo diré, pero después basta. Sí. Ahora. Es el momento de Tony Camo. ¡Bien! 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 Gracias, Coral.